Hacía casi 30 años que el Partido Socialista de Navarra no gobernaba en falces y desde luego nunca lo había hecho una mujer en esta localidad. Estas elecciones del pasado 26 de mayo han sido unas elecciones especiales, porque los falcesinos han elegido al Partido Socialista como lista más votada y también a una mujer como su alcaldesa. Sara Fernández Ayo, muy buenas tardes. Enhorabuena, ya te lo di en privado, pero aquí de forma pública. Yo creo que cuando una persona, una mujer en este caso, está ya con su trabajo y con una forma de vida un tanto independiente, esto de ser la primera mujer a lo mejor no es lo más importante de todo lo que está pasando. Yo lo tomo como algo anecdótico, porque al final, como dices, ahora, gracias a Dios, estamos todos con su trabajo, con una vida de no parar las 24 horas, entonces, bueno, lo tomo como algo anecdótico, hace ilusión, porque en falces nunca había estado una mujer al frente del ayuntamiento, pero no solo eso, es que las cuatro concejales que estamos al frente del Partido Socialista en falces, somos las cuatro mujeres, entonces, bueno, pues algo anecdótico, pero bueno, una más. Muy importante, ¿no? Una anécdota, como dices, ¿no?, que marca un poco este futuro, que cada vez es, bueno, pues más igualitario y más prometedor también para las mujeres. Licenciada en comunicación audiovisual, que estos nombrecillos que les ponen ahora los grados y tal, que alguien puede decir eso, que es, bueno, pues periodista, especializada un poco más en los medios audiovisuales, televisión, pero me comentabas también, algo intuías tú, que tenías hecho algún estudio específico de política también, ¿no? A mí la política me ha interesado desde siempre, entonces, en la carrera, bueno, pues ya sabes, ¿no?, hay diferentes caminos que puedes tomar, bueno, pues tenía también, hice, me decanté por un diploma de comunicación política, el cómo transmitir y, pues todo esto que estamos hablando. Has trabajado en Navarra Televisión, ahora tu trabajo está vinculado también precisamente a tu formación y al Partido Socialista. Sí, 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 yo trabajo junto a todos los compañeros del Partido Socialista, luego en el Parlamento de Navarra, como asistente parlamentario que se llama nuestro contrato y, bueno, pues eso, estando en el día a día con toda la actividad parlamentaria, que, bueno, ahora en verano está más parado esa actividad parlamentaria, aunque últimamente todos estos días, bueno, pues ya conocéis todo lo que está ocurriendo allí. Tenéis unos días un poco complicados de negociaciones, de reuniones, de... Bueno, al final yo desde mi trabajo, desde la barrera, ¿no? Bueno, pero también afecta, ¿no? El verano que suele ser más tranquilo, pues ahora con las elecciones. ¿Qué tiene la política que nos gusta tanto a los periodistas? Porque al final la presidenta del gobierno de Navarra esta pasada legislatura, Usu B. Barcos, es periodista, en fin, y tenemos un montón de ejemplos de periodistas que terminan dando ese paso a la política. Pues no lo sé. A mí, por ejemplo, desde que he trabajado aquí en Navarra, cuando estaba en Madrid, bueno, hacía más temas sociales, más cultura, pero desde que estuve aquí también me dedicaba a la política y al final es que es el día a día, es que es lo que marca nuestra actividad sin que nos demos cuenta, es que la política es la que a través de una ley u otra nos hace pagar unos impuestos o tener una administración de una manera o tener una ley de educación de otra manera. Al final nos tiene que afectar a todos y como nos gusta a los periodistas ser todo el perejil de todas las salsas, pues ahí estamos también. Bueno, vamos a hablar de ese ayuntamiento de Falces. Hablábamos contigo en campaña, nos presentabas la candidatura del Partido Socialista, una candidatura que ha gustado, un programa que ha gustado y que los falcesinos os han dado la confianza. Yo sé que todos salís a ganar, pero bueno, había mucha incertidumbre, lo comentábamos también en la entrevista de campaña, porque había una agrupación nueva, que eran esos falces, gente joven, que bueno, pues ahí podía llevarse una parte de voto importante de gente joven que a lo mejor no había votado. UPN, Navarra Suma, no se presentaba, que también, bueno, pues a dónde irían esos votos, si es que votaban había mucha incertidumbre en torno a qué iba a ocurrir en Falces. Al final, el Partido Socialista, después de un montón de años, sí presentes, pero no gobernando, conseguís la alcaldía o cuando menos ese primer pasito de ser la lista más votada. A partir de ahí, ¿cómo os sentís? ¿Era algo que os esperabais? No lo sé, ¿qué sentimientos tenéis esa noche del 26 de mayo? Como dices, todos salimos a ganar. Lo que pasa que, claro, hasta ese 26 de mayo no sabes qué va a ocurrir. La verdad que fue muy emocionante, fue gratificante, porque al final recibes el apoyo de la gente de tu pueblo. Fue muy emocionante. Y a partir de ahí, pues fue también empezar a pensar que todo podía cambiar, ¿no? Así que, bueno, fueron días de hablar... Todo podía cambiar en el ayuntamiento... Y en tu vida, lógicamente, ¿no? Es asimilar un poco esa confianza que te han dado. Asimilar, porque hasta el 26 estás trabajando para intentar conseguirlo, pero una vez que ya lo tienes entre las manos, dices, bueno, pues ahora toca hablar, toca llegar a acuerdos, a pactos entre todos nosotros, para intentar hacer Falces más atractivo, más cercano, que se vea gente joven también con mucha ilusión, gente con mucha experiencia también, que va a estar al frente de otras concejalías. Entonces, bueno, pues es un proyecto muy interesante conocer qué es lo que ocurre en la vida de tu pueblo y poder gestionarlo, que son miles de historias ahora que estás ahí, ¿no? Que tú vas con tu programa y de repente te das cuenta que es que la realidad es otra. Tiene nada que ver, ¿no? Y que tu programa, bueno, pues incluso ahora, por ejemplo, tenemos unos presupuestos pactados, ¿no? Los presupuestos que se firmaron el año pasado para todo este curso, hasta diciembre, son los que mandan. Bueno, pues a partir de enero del próximo año ya podremos ir dibujando ese Falces que nosotros nos imaginábamos. Claro, porque os habéis encontrado con unos presupuestos ya pactados, aunque también estaba el Partido Socialista, pero bueno, muchas cosas coincidirán con vuestro programa, otras no. Claro, con un dinero ya gastado a mitades de año, porque estamos en el mes de julio prácticamente. Y ahora, bueno, pues os vais a encontrar con que tampoco vais a poder hacer todo lo que queréis, porque hay unas leyes, una regla de gasto, unas normas económicas que desde intervención nos van a decir, cuidado, que como nos pasemos, los presupuestos del próximo año viene pago con las rebajas, ¿no? Eso es, eso es. Entonces, estos primeros meses, bueno, estas primeras semanas lo primero es el aterrizaje. Y estos primeros meses, pues es cumplir con lo ya establecido, que es no gastar más de lo que la interventora te diga, porque, bueno, lo puedes hacer, pero atenta a las consecuencias, ¿no? No gastar de lo que la ley dice, porque es que si no, el próximo año, los próximos años de esta legislatura pueden tener consecuencias. Estaba hace poco con nosotros Valentín García, el que, bueno, la legislatura pasada fue el alcalde, concejal de festejos, luego vamos a hablar del resto de concejalías, porque hay novedades, yo creo que interesantes, también las que habéis planteado, y, bueno, él nos comentaba que en fiestas prácticamente está todo preparado. Lo digo porque, oye, ya nos acercamos al mes de agosto y todos trabajamos todo el año y las fiestas son, vamos, vitales en un pueblo. Además, la concejalía de festejos hasta ahora, era nuestro compañero Bernardo Ciriza quien estaba al frente de esta concejalía, el Partido Socialista lo ha dejado atado, todo y bien atado, así que, bueno, estas fiestas están casi en bandeja, ¿no? Y al próximo año a introducir, si es que Valentín lo considera, alguna novedad o, en fin, ¿no? Sí, o sea, al final vamos a trabajar en un grupo, pero cada concejalía va a estar delegada y, por tanto, pues sí. Con libertad, ¿no? Con libertad, para tomar decisiones. Y, sobre todo, siguiendo el presupuesto y ya está. Bueno, luego vamos a entrar un poquito más en la línea en funcionamiento del ayuntamiento. Sara, pero ¿cuál crees tú que ha sido la clave de estas elecciones para que haya habido ese giro, ¿no? Cambio de gobierno, con Partido Socialista, con, en fin, todas estas anécdotas y novedades de las que hemos hablado. Bueno, yo creo que el 26 de mayo todos los falsesinos y todas las falsesinas dijeron que quería que hubiera un cambio. Porque, al final, entre nosotros, entre SOS, que era esa candidatura nueva, pues todos hemos conseguido sumar muchos votos para que, bueno, pues lo que había hasta ahora cambiara. Esperamos que a mejor, a partir de ahora y estos próximos cuatro años. Yo creo que también, pues los perfiles eran diferentes. Nuestra candidatura, por ejemplo, suma mucha experiencia, porque quienes me acompañan tienen muchísima experiencia municipal. Y también, pues yo como novedad, como persona joven, pero que interesada en la política y nunca ajena en mi pueblo, sino todo lo contrario. Entonces, yo creo que todo eso también, pues ha marcado ahora, ¿no? Y ha puntuado, ¿no? Bueno, y luego hablamos también con alcaldes, con concejales del Partido Socialista, porque sí que es cierto que el Partido Socialista en la comarca ha vuelto a ayuntamientos que hacía años que no estaba, por ejemplo, Falses o Milagro, ¿no? Sí, sí, sí. Otro ejemplo. Y también esa ola a favor, ¿no? Por supuesto. Yo creo que es importante, ¿no? Al final, desde que Pedro Sánchez llegó al gobierno, ahora otra vez que en las elecciones ha vuelto a ganar, María Chivite, que todo indicaba, ¿no? Hay una línea que puede gustar más o menos, porque en política, bueno, pues unos van para un lado y otros para otro, pero ¿hay una línea quizás más definida en estos momentos con Pedro Sánchez? Yo creo que sí, pero sobre todo yo creo la manera que tiene también algo más cercano, ¿no? Que es el gobierno de, o ese gobierno que se está perfilando de María Chivite. Las cosas están muy claras. El Partido Socialista lleva muchos años trabajando por esas líneas que quiere llevar a cabo a partir de ahora en el Ejecutivo Navarro. Pues aquí también afecta y al final estar afecta en positivo. Al final estar ligados a un partido con 140 años de historia y con la trayectoria que lleva de todo lo que ha plasmado y todo lo que ha defendido en Navarra, pues también tiene que ver. Decíamos, ¿no? En política unos van a favor, otros en contra. Eso también es lo bonito. Siempre que haya un respeto, ¿no? De que se pueda discutir, que haya diferentes opiniones en un sentido y en otro. Pero ¿veis a María Chivite, presidente? De claro. Presidenta, en este caso. Vamos, yo creo que sí. Ahora en el Parlamento ya han empezado esas primeras reuniones del acuerdo programático de ese gobierno progresista que defiende María o que defiende Ramón Alzóriz, que es el secretario de Organización. Está activo, ¿no? Activísimo en redes sociales, Ramón, ¿eh? Claro. Es increíble. Al final las redes sociales ahora es uno de los medios más importantes también para poder transmitir el mensaje. Entonces, yo creo que sí, están ya con el acuerdo programático. La semana pasada, desde que se eligió esa mesa del Parlamento, la presidencia y las vicepresidencias y las secretarías creo que fue fundamental, ¿no? Todos vivimos con expectación que pasaba en esos momentos de impase en el Parlamento antes de las votaciones y a partir de ahí pues fue como un respiro otra vez hacia ese gobierno que, pues a ver, después de San Fermín sí pueden llegar a un acuerdo. Te lo pregunto, Sara, porque bueno, pues alguien puede decir, bueno, estamos hablando del Ayuntamiento de Falces, sí, pero es que al final lo decía esto al principio, ¿no? Hablando de periodismo y política, no estamos ajenos. Es que para nada, ¿eh? Para nada. Es que quien piense que un pueblo se termina cuando pone el cartelito de se acaba el pueblo, pues no es así. Es que al final es en el Parlamento, es en el gobierno donde se deciden todas las leyes que afectan directamente a nuestros pueblos. Es importante, desde luego, también el gobierno que se elige en las urnas, después el que configura de alguna manera los pactos que también entran dentro de las posibilidades democráticas y todo eso después afecta al desarrollo de nuestras localidades. Esperaremos, ¿no? A ver qué gobierno se configura, pero bueno, yo creo, y por lo que nos estás diciendo además, seguro que sí, que vamos muy bien encaminados. No tenemos la bola. No, no, la bola, ojalá, ¿no? Podríamos decir, pues va a ser presidente o presidenta o lo que sea, pero bueno, en principio sí que es cierto que a raíz de esa configuración de la mesa del Parlamento todo indica, ¿no? Hay posibilidades. Hay que esperar un poquito y esta incertidumbre también es la chispilla de la política, ¿no? Que también es bonito. Bueno, las negociaciones, ¿cómo fueron? Porque claro, cuando se vota hay un resultado electoral, después se empieza a hablar, no en falces, en este caso en todos los pueblos, ¿eh? La rumorología de... Exactamente, entonces vamos a aclarar, ¿no? Qué es lo que, qué reuniones hubo, cuándo os reunisteis, aunque luego al final no hubo acuerdo, cuando menos no oficial, porque cada uno os votasteis, digo, de investidura, os votasteis a vosotros mismos. Nos votamos a nosotros mismos, pero para entonces, para ese 15 de mayo, sí, para el 15 de junio, perdón, se me bailan las fechas, para el 15 de junio ya habíamos hablado. Yo entendía que después de las elecciones como lista más votada, nosotros del Partido Socialista teníamos que dar el paso de llamar y, oye, que nosotros lo dijimos desde el principio, lo que queríamos es, pues, que todos pudiéramos trabajar por nuestro pueblo, pese a los resultados que cada uno obtuvo en ese... Primero a SOS, ¿os reunisteis primero con SOS FALCES o con los independientes? Sí, sí, sí. ¿Por algún motivo? Porque era la segunda fuerza, porque era la segunda fuerza más votada y luego el grupo de agrupación independiente FALCESINA, de Valentín... Sí, bueno, que de hecho con SOS os quedasteis empatados a concejales, aunque vosotros fuisteis la lista más votada. Sí, era como 70 votos más, o bueno, es que ahora no recuerdo con exactitud, pero bueno, al ser la segunda fuerza considerábamos que tenían que ser ellos, aunque llamé el mismo día a los dos, ¿no? Tanto a Francis como a Valentín, pero bueno, primero con Francis expusimos qué teníamos en común, qué nos diferenciaba y hacia dónde podíamos ir. Cada uno expusimos qué concejalías queríamos, cómo dibujábamos el nuevo ayuntamiento, coincidíamos bastante y en lo que no, pues también lo expusimos. Y también pasó lo mismo con Valentín. O sea, de esas reuniones salisteis ya con una configuración, me extrañaba un poco que cuando hablé con Valentín, que fue la primera persona con la que contacté, porque bueno, pues con Francis, tengo que decirlo, hubo un error mío, no le contesté a un WhatsApp, le he pedido ya disculpas. Y tú, bueno, pues nos costó un poquito más cuadrar agendas, el primero que vino a la entrevista fue Valentín y claro, yo decía, pero tenéis ya las concejalías y todo, claro, pero es que de esas reuniones, por lo que nos estás diciendo... Sí, 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 nosotros íbamos al 15 cuando se votó la investidura sabiendo qué íbamos a hacer cada uno, solo faltaba votar para que esa realidad fuera así, claro, porque como es un voto secreto, si alguien votaba diferente a lo que nadie había dicho lo que iba a votar, bueno, alguno no había dicho lo que iba a votar, entonces teníamos incertidumbre de qué podía pasar. Claro, porque me decías, en falces habitualmente, aunque las normas y más en política están para cambiarlas, y se suelen cambiar, pero me decías, en falces normalmente cada uno se vota a sí mismo, o sea, en la investidura suele ganar siempre la lista más votada. En los últimos años así ha sido. ¿Pacto de gobierno hay o no? Vamos a... tenemos claro cuáles son las medidas que queremos llevar a cabo y por tanto a ese 15 fuimos, como digo, con las concejalías como las queríamos distribuir. Para nosotros, si te parece, te comento cómo queremos distribuir ese ayuntamiento como prioridad o como elemento más importante. Bueno, pues nosotros, como lista más votada, nos vamos a quedar con Urbanismo, que estará al frente de Gloria, que también va a ser teniente de alcalde, que es la segunda... Rostro muy conocido. Número dos, ha estado en educación, ya ha pasado por la vida municipal. También estará María Pilar, que se queda con bienestar social y sanidad, que hasta ahora lo ha hecho también desde la oposición, pues ahora va a trabajar también desde esta otra parte, y educación e igualdad, que lo va a llevar Alicia, que también, bueno, pues está... tiene su edad... su hijo tiene la edad de estar también en todo este tema y también son muy activas. Bueno, concejalías fuertes, importantes. Nos comentaba Valentín que en este caso los independientes... Bueno, la agrupación independiente falsesina van a llevar... Sí, pero antes de todo eso, luego va a haber otra que es como la gran novedad, que es una comisión de desarrollo con... Esa me la dejaba un año para el final. Ah, pues entonces... Porque era la gran novedad. Vale, vale, vale. No, era por ver un poco cómo habíais distribuido... No, no, perdona, perdona, que no pasa nada. Era por ver cómo habíais distribuido todas las concejales normales y luego ya detenernos un poquito más, y te parece, Sara, en esa gran novedad, que además me parece una idea muy buena la que habéis tenido, y necesaria por ese desarrollo que pedíais los tres grupos dentro de lo que es la campaña y dentro de lo que son los programas. Comentabas, esas son las concejalías del Partido Socialista. Esas tres, más luego otra compartida que ya lo comentabas al final. Compartida, que ahora la vamos a hablar, que es la novedad. Después, la agrupación independiente falsesina nos decía festejos, cultura y deporte. Y después, SOS FALCES... Comienza con... Ellos en el programa llevaban una comisión que querían algo así como participación, algo así no es, participación, innovación y comunicación, por eso de, bueno, pues enseñar, o una escuela más de participación, de que todos en el pueblo seamos más activos, de que nos llame más la atención el estar codo con codo trabajando con nuestros vecinos, que sea una relación mucho más fluida entre el ayuntamiento y los vecinos y las vecinas. Entonces, ellos van a estar ahí al frente. Ya te digo, o sea, va a ser un trabajo en común. Pero bueno, van a tener libertad de poder realizar lo que ellos consideren, siempre, bueno, conociéndolo, desde luego, pero con esa libertad. Luego también, otra de las importantes, va a ser juventud. Hasta ahora estaba este tema bastante diluido en el ayuntamiento de FALCES, entonces, no va a ser una concejalía de juventud como ocio, sino el ayudar de manera activa a los jóvenes, pues en busca de subvenciones para, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Para construirse una vivienda o para el alquiler de una vivienda, para el empleo. Formación, todo este tipo de cosas. Además, lo llevabais también, bueno, no sé si decir los tres en el programa, sos FALCES, recuerdo que sí, vosotros, tema de juventud, de vivienda y tal, también lo llevabais. Al final, todos apostamos y porque FALCES es lo que necesita. Es un plan que diga, FALCES tiene que desarrollarse por aquí y además que los jóvenes se queden en nuestro pueblo a vivir o que al menos hagan vida en FALCES. Por eso, esta va a ser una de las concejalías también importantes de apoyo a toda esta gente que queremos. Sí, también podemos hablar de concejalía novedosa, ¿no? Sí, 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 porque, como te digo, hasta ahora, como tal, bueno, estaba un poquito más, no sé si decir olvidado, ¿no? Sí, en cultura podía haber alguna cosita o en urbanismo, pero no algo que aglutinara el tema juventud, ¿no? Eso es. Luego habrá otra de medioambiente y transición ecológica, bueno, pues con todo lo que ahora estamos hablando, ¿no? De proteger nuestro entorno. Y por una... También la va a llevar SOSC. Sí. Se han quedado un poco con las concejalías relacionadas de alguna manera con lo que, al menos según lo que indicó aquí Francis, eran un poco los puntos fuertes de su programa también, ¿no? Bueno, eso ya lo analizaremos también con él, pero recuerdo que hablaban de sostenibilidad, un poco de todo este tipo de cosas. Sí, sí, un poco de participación y medioambiente. Y al final, la otra gran, creo que teníamos que compartirla y nosotros estar también ahí porque es algo fundamental, que es el desarrollo económico. Esta es la novedad dentro de las concejalías y es lo que quiero que nos expliques un poquito más porque creo que es una concejalía importante y de la que, en fin, trabajando, que seguro que lo vais a hacer, debéis a poder sacar mucho rendimiento, ¿no? Claro, al final lo que queríamos era que, bueno, es una concejalía que se va a llamar de desarrollo económico en la que va a estar, parece una locura, pero queremos que esté muy bien dividida a la vez que sea transversal, que trabajemos todos juntos. Va a estar agricultura y luego también industria, comercio y turismo. Cada grupo vamos a estar relacionado, o sea, SOS y PSN vamos a estar al frente de esa concejalía, estará Jorge Olalde y yo también con Agricultura, y lo que vamos a hacer es trabajar juntos para poder llevar a cabo ese plan de desarrollo económico de falces, es decir, que alguien, o bueno, estudiar en dónde vamos a tener que invertir en los próximos años, o sea, no es ahora, pero ¿dónde tiene el futuro falces? ¿Hacia dónde tiene que ir falces? No, a esos falces de un estudio que marcará un poco las líneas, las cosas pueden ir por ahí, bueno, un estudio en el que, dices, parece un poco locura, pero lógicamente ahí, si hablamos de desarrollo de la localidad, hay que meter industria, hay que meter agricultura, hay que meter turismo principalmente, ¿no? Eso es, y que no es la primera vez que se hace, que hablando con José Marisanz, del PSN también, ¿no? Sí, sí. Él estuvo al frente y ya en el 80 también hicieron un plan de este tipo, o sea, al final hay que hacerlo, pero también cumplirlo, que si no, ese plan se queda en el cajón. Sí, que os dé un poco, que os marque un poquito las líneas. Sí, que dé de pistas, sobre todo, porque tú puedes, porque nosotros, ¿no? Cada partido puede tener muy claro hacia dónde quiere ir, pero también es verdad que hay que hacer un estudio en el que realmente te diga, bueno, pues, esto es lo correcto, o al menos es lo más correcto. O sea, sería un estudio que marque unas pautas y después, bueno, pues presupuestar también, de ahí que hablamos de los presupuestos del próximo año, ¿no? Eso es. Pues ir viendo cómo se puede distribuir dentro de esas pautas que os dan, económicamente, cómo se pueden ir ejecutando las... Bueno, es interesante porque a lo mejor nos estamos empecinando en el tema de falces, en el tema de la industria, ¿no? Y, bueno, pues a lo mejor el estudio dice que hay que tirar, por ejemplo, por turismo, que también se ha hecho un trabajo importante en los últimos años, ¿no? Por eso, entonces... O por agricultura, no lo sé. Cada grupo puede tener sus mejores intenciones, pero, bueno, pues queremos también una opinión experta que nos diga hacia dónde podemos ir. ¿Esto cómo vais a funcionar? ¿O tenéis todavía que volver a sentaros...? Bueno, todo esto, claro, es teoría, porque hasta el próximo 4 de julio, que no es el primer pleno extraordinario en el que tú decides y votas todo esto que estamos hablando, que, bueno, lo tenemos hablado, lo tenemos confirmado, pero hasta el 4 de julio esto no es una realidad. Si sos falces y pese, ¿estáis de acuerdo? Y también el otro grupo, y también ahí, o sea, estamos los tres de acuerdo, pero que hasta el 4 no hay nada escrito ni firmado. Bueno, pues ojalá por el bien de falces, desde luego, vaya todo rodado y efectivamente esa juventud, esa ilusión, esas ganas y esa experiencia también que hay de otros concejales que siguen esta legislatura, pues consigáis unirlo todo y tirar para adelante. Tiempo tendremos, Sara, de volver a reunirnos contigo después del 4 de julio, que nos cuentes ya ese trabajo que se está realizando, porque ahora no me quiero ni imaginar tu mesa con las llaves, los papeles, en fin, todo y aterrizando, que no es fácil. Es muchísima información, muchísima información, muchas novedades, mucha terminología. Conocer a todo el personal del ayuntamiento, que es fundamental conocer cómo trabajan, qué es lo que necesitan, qué proyectos tienen entre manos, porque al final nosotros llegamos y nos vamos, pero son ellos los que saben cómo realmente funciona el pueblo. Entonces, pues escuchando, sobre todo escuchando mucha información. Cuando llegáis a este punto, había un alcalde que me decía, ahora entiendo lo de los 100 días, con lo que me he reído yo de los 100 días, ¿no? Como vamos a dejar 100 días un poco de arranque, ¿no? Sí, 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 no sé si hicieron los necesarios para poder entender mínimamente todo lo que ocurre dentro de una casa tan grande. Del ayuntamiento y poder ir también tomando decisiones, en fin, como decías, sois un equipo muy bueno. Yo estoy muy tranquila porque, o sea, al final somos 11, somos también, en nuestro caso, una agrupación con muchísima experiencia, somos, nosotras, por ejemplo, tenemos cuatro concejalías que, bueno, ellas las controlan también a la perfección, yo también estoy ya ahí, que no me toca de nuevas nada de esto, entonces, pues con el respeto que da una institución como una entidad local como el Ayuntamiento de Faltes, pero con la ilusión y con la seguridad y la tranquilidad de toda la gente que hay detrás. La ilusión, la juventud, la experiencia, yo creo que aunar todo eso va a hacer que este proyecto seguro funcione y lo deseamos, además, así por el bien de Faltes. Sara, muchísimas gracias, toda la suerte del mundo, porque, como os decimos siempre, lo que sea bueno para vosotros, desde luego va a ser bueno también para nuestra localidad, que ya es un poquito la localidad de todos, nosotros ya nos sentimos también un poco falsesinos. Gracias y que vaya todo muy bien. Venga, pues muchas gracias, Ayoni.